hola qué tal seguimos con el aprendizaje de francés en esta ocasión toca el nivel 2 2 3 te recuerdo que está que los otros las otras partes de la lista de reproducción que tengo en la descripción o en el primer vídeo primer comentario que quiero decir vamos a comenzar el cepillo de dientes el jabón puede usar la ducha podría darme una manta o cobertor extra el agua es potable donde está la tienda más cercana la sábana la manta la cubertura la almohada quisiera comprar un billete para parís por favor a qué hora sale el próximo tren para parís por favor estamos lejos de la estación de metro la donde está la estación de metro más cercana me bajo en la próxima parada por favor la estación de tren la estación de tren el bateau el barco el navío el barco el navío los horarios Reservar. En este caso, un asiento. La segunda clase. La tarifa reducida. La tarifa normal. El billete de ida. El billete de ida y de vuelta. El billete de ida y de vuelta. Disculpe, ¿cómo puedo llegar a...? Disculpe, ¿cómo puedo llegar a...? Disculpe, ¿cómo puedo llegar a...? ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar...? Estoy buscando la calle. Estoy buscando la calle. Estoy buscando la calle. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. El mapa. El mapa. La carta. Le plan. Pré de, acoté de. Cerca de, al lado de, junto a. Pré de, acoté de. El cuadro. La esquina, el rincón. Lo cuadro. Lo cuadro. Lo de. Lejos de. Lo de. La plaza. La plaza. la dirección, la distancia, el coche, el carro, yo viajo solo, cuánto tiempo va a quedarse en el país, yo me quedo solamente dos semanas, dónde va a alojarse, los documentos de identidad, el viaje, el pasaporte, el pasaporte, el pasaporte, el equipaje, la maleta, el equipaje de bodega, la salida, el aeropuerto, la llegada, y bueno chicos, por esta ocasión terminamos el nivel 2-3, del vocabulario de francés, espero que les haya gustado, si es así denle like, comenten, suscríbase, compartan, y nada, espero que así lo hagas para que sigas esta serie del vocabulario de francés que te puede ayudar a cumplir tus metas, para reconocer estas palabras, y quizás en un principio se hagan difíciles, pero bueno, poco a poco se va facilitando, te recuerdo que puedes descargar este video en audio y lo escuchas, eso también te va a ayudar mucho, cosa que yo hago, así que te lo recomiendo 100%, y bueno, ya hasta la próxima.